Cuando trabajas para gente sin almas, los pecados no existen. Me llamaré sin nombre porque a nadie le interesa que tengamos. Después de tantos años en esto, siempre hay alguien que se cree más listo que tú. La pregunta sería, ¿dónde está el límite? No mueres con fuego. Esa es su cadáver. Es su basura. No debemos ser hipócritas. A todos nos mueven lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora?